Hola, en este vídeo os voy a enseñar cómo llenar la presión de vuestra caldera. En este caso estamos viendo una caldera Sarnier Duval. Como podéis ver en el vídeo está a 0,5 bar. A esta presión no funciona ni el agua caliente ni el arco ni la calefacción. Para poder llenarla lo primero que tenéis que hacer es girar la llave de llenado de caldera. Es la llave de color azul. Tendremos que llenarla en el sentido de las agujas del reloj. Y ahora toca esperar un buen rato a que la presión suba a 1,2 bar. Ya ha llegado a 1,2 bar, entonces tenemos que cerrar la llave de llegado de la caldera. Acto seguido tenemos que ir a todos los radiadores de la casa y vaciarlos de aire. Podéis escuchar cómo se ha llenado el aire y al final sale el agua. Os recomiendo que pongáis un recipiente. Tendréis que repetir, dar un proceso de llenado. Como de pulgado tantas veces se haga falta hasta que ya no quede aire en los radiadores. Última vez la llave de llenado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!